Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy les tengo un video que desde hace siglos les quería hacer y es esos perfumes que son todoterreno. Ahora, todoterreno para mí son palabras mayores, puesto que soy súper pique con eso, que para mí un perfume todoterreno tiene que cumplir tres requisitos. Y eso que un tercer requisito es así un poco redundante, pero yo lo recalco bastante porque es súper importante para mí. Y bueno, el primer requisito es que sean atemporales. Yo sé que yo soy, si ven mi video saben que soy una persona que no sigo las reglas de los perfumes. Yo solo controlo los sprays y puedo usar cualquier perfume en cualquier época del año, pero sé que la mayoría de gente no. Así que me he asegurado que estos perfumes sean atemporales para todo el mundo. El segundo requisito es que sean versátiles, o sea, que sean para cualquier ocasión. Y el tercer requisito es que sean elegantes. Sé que es un poco redundante, pero yo sé que hay perfumes que se pueden usar, qué sé yo, para todos los días o diurnos y eso, pero un perfume que sea todoterreno tiene que ser elegante. Y aunque esto va, digamos, dentro de lo versátil, lo recalco bastante porque, digamos que si solo tenés un solo perfume, tiene que servirte para todo. O sea, un todoterreno 4x4, ¿me entienden? O sea, así que bueno, vamos a empezar ya de una vez. No le doy más vueltas. Y bueno, vamos a empezar con un perfume que para mí es, digamos, ya casi que, o sea, ya es un clásico. Creo que la mayoría de personas lo han usado en su vida. Esto yo lo usé cuando mis hijos estaban pequeños. Tengo, es un perfume súper nostálgico para mí. Me encanta, me fascina. Creo que la mayoría de gente lo conocen y me van a entender. Y miren, este es Heavenly de Victoria's Secret. Miren, este perfume ha pasado por reformulaciones, ha pasado por distintas botellas. A mí la que más me gustaba es una que voy a ver si encuentro la imagen y se la dejo por acá. Pero bueno, esta es la botellita que hay ahora. No me acuerdo si esta última reformulación es del 2019, pero bueno, este es un perfume que es, o sea, totalmente un todoterreno. Esto es un perfume que, bueno, primero que todo, yo solo los compro cuando están en súper hiper oferta. A mí me salen económicos aquí en Estados Unidos. Creo que ellos tienen, no me acuerdo cuántos sales hacen ellos durante el año. Y yo solo los compro cuando están en súper, súper descuento. Así que a mí me salen súper económicos. Y hay que saber cómo comprar. Pero bueno, este es un perfume. Aquí lo que tenemos son flores blancas. Esto tiene peonía blanca que me fascina. Tiene sándalo, tiene vainilla. O sea, este es un perfume cremosito. Esto es un perfume avainillado, una cremosidad de flores blancas con vainillas y maderas. Esto es espectacular, delicioso, riquísimo. Lo voy a refrescar acá en esta, en este, en este papelito. Y miren, esto no, es que esto, qué delicia. O sea, súper, esto te sirve. En serio, que para ir a la oficina, esto es perfecto para cualquier ocasión. Es semiformal, formal, elegantísimo. Esto es súper elegante, súper cremoso, delicioso. O sea, tiene una duración moderada. Tampoco es que sea una bomba. Tiene una proyección moderada baja, pero es totalmente perceptible. Lo disfrutas tanto y yo es que adoro, amo este perfume. Y ustedes saben que yo soy, o sea, soy súper fan de los layerings. Y como siempre los he comprado en oferta, la última oferta que compré es el Body Mist. Miren aquí, Heavenly. Y la cremita. La cremita, digamos que no es la mejor. No soy así súper fan de las cremitas de Victoria's Secret. Pero en este caso, como viene perfumada, a mí me encanta. Yo soy súper fan de los layerings. Así que cuando me lo pongo, me pongo la crema, me pongo el Body Mist en todo el cuerpo. Y bueno, y por supuesto, el perfume. Miren, y la botella también está bonita, aunque me gustaba más la botella antigua. O sea, es una preciosidad. Es un perfume elegante, sofisticado. O sea, espectacular. Sensual, sensual, sensual. Me encanta, me fascina. Heavenly de Victoria's Secret. Y siento que no, casi que no veo que mucha gente hable de él. Tal vez porque ya está olvidado. Infravalorado. Pero es un perfume buenísimo, riquísimo. Me encanta, me fascina. Heavenly de Victoria's Secret. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, y ahora vamos con mi segunda opción, que este es otro perfume, o sea, este es un perfumazo riquísimo. Me encanta, me fascina. Y es Tiffany Intense de Tiffany & Co. Miren, este perfume es, o sea, elegantísimo. Esto es elegantísimo. Súper versátil. Definitivamente un todoterreno. O sea, aquí lo que tenemos, esto es un... ¡Ay, qué delicia! Esto básicamente es como un perfume almizcladito. Floral también, pero es súper cremosito. Este es un almizcle cremosito. ¡Ay, no puede ser que mi vecino... Voy a tener que cerrar la ventana porque quería abrir para que vieran los pajaritos, pero no puede ser que mi vecino, como ya está lindo el clima, se ha puesto con el blower. ¡Qué barbaridad! Voy a cerrar, voy a cerrar la ventana para que no se oiga nada. No puede ser. Me sigue y me persigue. ¡Qué barbaridad! Como todos los árboles están botando las hojas, o sea, limpias un día y al ratito ya está lleno de ojos otra vez. Yo, o sea, la verdad es que lo que hago es que se llene todo de hojas y hasta después paso el blower, pero bueno, hay gente que es obsidí con eso y mi vecino es uno de ellos. Y no solo él, el vecino de abajo, el vecino de la par, el de arriba, o sea, es increíble, pero bueno, cada quien, cada quien. Como les seguía diciendo, ahí espero que no se vaya a escuchar tanto, y bueno, como les estaba diciendo, este es un perfume súper elegante, es un almizcle así dulcito, cremosito, con un toquecito floral. Esto lleva, esto es como aterciopelado, lleva iris. ¡Ay, qué delicia! Y tiene ese Benjui con ese almizcle delicioso, y como tiene ese toquecito aterciopelado, rozándolo atalcadito, esto es un perfume delicioso, riquísimo, elegante, o sea, esto te puede servir hasta para ir a una boda, o sea, es lo que les digo, es un todoterreno, hecho y derecho, buenísimo performance, buenísima, o sea, es un aroma riquísimo, elegante, formal, o sea, para la oficina, esto te sirve para todo, es un perfume riquísimo, Tiffany Intense, de Tiffany & Co., y esto sí que creo que en la mayoría de países lo puedes encontrar, esto es un perfumazo, aso, aso, riquísimo, me encanta, de verdad, almizcle cremosito, aterciopelado, riquísimo, me encanta, me fascina. Y ahora vamos con un perfume nicho, que, o sea, me encanta, me fascina, súper elegante, por supuesto, versátil, bueno, de todo, un todoterreno, y les estoy hablando de Dama Bianca de Casa Moratti, de Sergio, miren, miren este perfume, de verdad que, o sea, siempre lo he dicho en mis videos, cada gota vale cada centavo, o sea, de verdad que, la mayoría de perfumes de Sergio son buenísimos, riquísimos, y este no se queda atrás, miren, aquí lo que tenemos, no, que, que, que delicia, ¿no? Este perfume, aquí tiene esa nota del kumquat, este es un perfume que huele un poco a lima, como esta de naranja lima, tiene un jazmín precioso, y una vainilla aterciopelada, espectacular, espectacular, elegante, súper versátil, sensual, también, esto atrae, tiene esa nota de malta, que se la puede sentir también, el performance es, digamos, tiene un performance moderado, no es el mejor del mundo, para ser un Sergio, o sea, se los admito, porque todos los Sergio tienen, la mayoría tienen un performance, espectacular, brutal, este performance no es el mejor, pero, uff, sí que es que el olor lo compensa, es un perfume de proyección moderada, pero se lo digo, o sea, si se van a comprar este, hay que comprarse, de verdad, que es que la botella grande, porque es que te, te, es súper adictivo, te dan ganas de usarlo, la verdad, como les digo, es moderado, pero, qué olor más, digamos, adictivo, elegante, sensual, es un perfume femenino, riquísimo, me encanta, me fascina, y esto es, Dama Bianca, Casa Moratti, de Sergio, divino, divino, divino este perfume, me encanta, me fascina, la verdad es que, es un, o sea, es un infaltable para mí, me encanta, me encanta, y bueno, y ahora vamos con un perfume, más económico, creo que en Europa, he oído que este perfume, es más económico, aquí todavía está un poquitito, creo que está como a 75, 70 y algo de dólares, que más el tax, te viene saliendo, mmm, pateando los 80, tampoco es que está, digamos, tan, tan, tan asequible, pero es un perfume precioso, por lo menos aquí en Estados Unidos, sé que en otras partes, está más económico, pero bueno, les estoy hablando de White Tea, de Elizabeth, Arden, el Eau de Perfum, miren, esto es un lanzamiento, del 2022, mi amiguita Dolly, tiene una reseña individual, de este perfume, es un perfume precioso, es un perfume floral, almizclado, con esa nota de té, pero tan espectacular, un perfume pulcro, limpio, elegante, todo terreno, esto tampoco es que sea, la proyección, digamos, uff, es una proyección moderada, baja, pero que, es que, que, que rico este perfume, me ha encantado, y como les digo, yo soy super fan de los layerings, y yo lo que tengo, es la cremita, pero la cremita, de el White Tea original, porque, aquí todavía, bueno, yo no la encontré, sé que en Europa, la encontré fácil, y sé que la cremita, tiene como que la tapadera, así dorada, como el tapón del perfume, pero bueno, esta es la que yo tengo, y la verdad, es que funciona súper bien, y hace que el perfume, me dure más, y aparte, a mí, yo soy super fan de los layerings, porque es que mi piel, es súper reseca, así que yo tengo, que embadurnarme, porque no hay otra palabra, de crema hidratante, y más, si es, y si va con el perfume, a mí me fascina, o acorde con el perfume, así que, esas flores, con ese almizcle, y esa nota de té, que envuelve a este perfume, no, si es que esto me trauma, y aparte, o sea, el perfumista, que barbaridad, el master perfumer, que es, este, Rodrigo Flores Rooks, orgullo latinoamericano, un perfumista, mexicano, yo estuve en un live con él, o sea, es un amor de persona, voy a ver si encuentro este live, y se lo dejo abajo, o por acá, este, porque miren, es un amor de persona, y, como les digo, master perfumer, o sea, él hizo Clinique Happy, ha hecho Neroly Portofino, o sea, ha hecho uno, y muchos, y muchos más, ha hecho unos perfumazos, asos, asos, y este es uno de ellos, me encanta, me fascina, súper rico, así, también, o sea, te lo percibís en todo momento, delicioso, como les digo, y es, White Tea, el Eau de Parfum, de Elizabeth Arden, buenísimo, buenísimo, y bueno, y ahora vamos con otro, es que miren, aquí tengo, bastantes perfumitos, que soy súper fan, de los perfumistas, y tengo a otro master perfumer, que yo gradito totalmente, a los perfumes, de Jérôme Pinné, y les presento a, Midnight Floor, de Nest, este perfumito, lo pueden encontrar, en todos los Sephora, aquí en Estados Unidos, y yo creo que, en Europa también, a donde haya un Sephora, van a encontrar Nest, así que miren, este perfumazo, mi amiguita Karen, también le encanta este perfume, creo que Dolly, también lo tiene, no, este es un perfume, este es un poquito, o sea, súper sofisticado, elegante, o sea, imponente, esto es, atemporal, un total, todoterreno, me encanta, me fascina, miren, aquí lo que tenemos, aquí hay un jazmín, pero tiene un pachuli, ambarado, delicioso, delicioso, uff, no, qué barbaridad, qué perfumazo, qué perfumazo, como les digo, esto es hasta de una, en la oficina, te pueden ver así como una boss lady, o sea, para una boda, está espectacular, para esto, es para un vestido así rojo, de alfombra roja, vestido negro, es que digo vestido rojo, porque es que el rojo, es mi color preferido, y bueno, qué les puedo decir, un perfumazo, proyección moderada, alta, esto tiene un performance espectacular, como les digo, este es un todoterreno, hecho y derecho, riquísimo, lo máximo, este perfume, lo máximo, y Ness, tiene su par de perfumes, que me encantan, tiene varios ahí, unos un poco más suavitos, así, pero este, tiene un performance espectacular, Midnight Floor, de Ness, divino, y la botella, está preciosa, no sé si la pueden ver ahí, espero que no se refleje tanto, y bueno, y aquí como tengo yo, para todos los gustos, vamos a cerrar, con broche de oro, con un perfume trascendental, épico, de otro, master perfumer, que es Dominique Ropion, o sea, de verdad que Dominique Ropion, no puede hacer, o sea, no puede hacer nada, que no sea lo máximo, y les estoy hablando, de un clásico, de clásicos, y es Amarish, de Givenchy, EDT, este es un Eau de Toilette, así como lo oyen, o sea, ya no hacen perfumes así, de verdad que mi respeto, para este perfumazo, miren, este perfume yo lo probé, uff, hace, qué sé yo, uff, más de 20, 20 algo de años, y la primera vez que lo probé, yo me enamoré, yo dije, ¿qué es eso? Una amiga lo usaba, y le dije, Ingrid, ¿pero qué es ese perfume? Decime, ¿qué perfume estás usando? Y me dijo, ah, es Amarish, es de mi mamá, y yo, no puede ser, miren, o sea, desde esa vez, eso fue amor al primer olfato, esto es el anagrama, del matrimonio, en francés, Amarish, así que, pero estarlo pronunciando, y no mutilando el nombre, no, aquí, esto es un perfume, potente, así que, es un EDT, está, o sea, reformulado, por supuesto, no es exactamente igual, pero conserva, conserva bastante, el perfume que yo recuerdo, totalmente, y cuidado con los sprays, como les digo, es un EDT, no, qué delicia, aquí tenemos, miren, esto es un cóctel de notas, tiene todas las notas que se pueden imaginar, pero aquí lo que tenemos son flores amarillas, con una dulzura de una vainilla, esto es de elegancia, esto es delicado, aquí le siento bastante la tuberosa, pero es una tuberosa que no me molesta para nada, me encanta, flores amarillas, dulzura, ay, qué perfume, qué perfume más elegante, qué perfume más imponente, qué perfume más trascendental, épico, ya no hacen perfumazos así, no para todos los gustos, esto, como les digo, aquí les he traído perfumes para todos, para, o sea, digamos, desde nicho hasta diseñador, un poco más económico, si los encuentran en oferta, y tenía que sacar un clásico de clásicos, divino, hermoso, me encanta, así que para la gente que aprecia estos perfumes, Amarish de Givenchy, espectacular, elegancia total, perfecto para una novia, este también, se me hace un perfume perfecto para una novia, tanto como Dama Bianca, o sea, la verdad es que aquí tenemos perfumes que son, como les digo, todo terreno, totalmente, perfumazos, asos, asos, que será el volumen 1, porque tengo varios perfumes que son todo terreno, ya más adelante les voy a ir presentando volumen 2, volumen 3, más adelante, y espero que les haya gustado este videíto de los perfumes todo terreno, si les gustó, por favor me regalan un like, y se suscriben a mi canal, les envío toda mi energía positiva, mis buenas vibras, y muchas bendiciones, hasta la próxima, adiós,